¡Suscríbete! ¡No, maldito! Voy a ocuparme yo personalmente. No me gusta hablar, pero tengo una historia que contar. Mira, es el mudo. ¿Qué te trae por aquí? Un cuento de sangre, el más corto del mundo. Solo paseo. Tienes 10 segundos a partir de ahora. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. ¡Me lo ruego! 1. ¡No, no! ¡No pasa! El asesino a suelto.